El precandidato a la presidencia de Peñarol, Edgardo Novik, propuso a Edinson Cavani para el año 2025. Te voy a compartir de su boca lo que él dijo y después te voy a dar mi opinión al respecto. Boca tiene contrato con Cavani hasta diciembre del 24. Y yo lo que digo es, vamos a ver cómo es el proceso de Cavani. El tema es qué quiere hacer Cavani. Una cosa es, Cavani quiere seguir jugando, esa es la primera cosa. No, no, eso está claro, Eduardo, pero qué quiere hacer. ¿Quiere seguir en Boca? ¿Quiere venir a Uruguay para estar cerca de su gente? Lo que a mí me habilitaron a decir es, a partir de enero del 25, Peñarol es opción. ¿Qué quiere decir opción? Boca podrá decir, lo quiero, o Boca puede decir, no quiero renovarle. Si Boca no quiere renovar, vamos a tener prioridad Peñarol. Si Boca quiere, realmente yo me animo a que Peñarol compita con Boca. Voy a compartirte mi opinión con respecto a lo que acaba de decir Edgardo Novik. Edison Cavani cumple el 14 de febrero y en el 2025 va a tener 38 años. Edgardo Novik menciona que Edison Cavani quiere seguir jugando. Obvio, mientras alguien le siga pagando, va a seguir jugando. Hay un japonés jugando en la Liga de Japón que tiene como 57 años, que lo siguen contratando de equipos y sigue jugando. ¿El asunto cuál es? El asunto es que la idea de Edgardo Novik es seguir manteniéndose como se viene manteniendo hace años el club Atlético Peñarol. Porque esto de traer jugadores libres, jugadores viejos o jugadores lesionados no es un patrimonio de Ignacio Ruglio. Esto es algo que se ve desde que yo soy hincha de Peñarol. Edgardo Novik propone exactamente lo mismo. A los 38 años y si Boca quiere o no renovarlo. ¿Esto qué significa? Que si Boca no lo quiere, es decir, la sobra viene para Peñarol. Que esto pasa con los jugadores libres, ¿no? Cuando vienen jugadores libres a Peñarol significa que no los quiso contratar alguien más. Cuando vienen jugadores lesionados a Peñarol, esto se convierte prácticamente en un hospital. Cuando vienen jugadores con 30 y pico años pasa lo que está pasando en Peñarol en este momento con Carlos Sánchez. Jugadores que trotan, jugadores que no corren, jugadores que se lesionan rápido, jugadores que patean al arco y se lesionan. Y solamente hay que ver algún que otro partido de Boca. Yo he visto todos los partidos de Boca este año y te puedo decir que Cavani no rindió. A Cavani se lo traía en Boca como una de las estrellas, por lo menos en nombre. Pero en rendimiento se esperaba de él goles. Se esperaba que en la Liga Argentina anotara muchos goles y sobre todo en la Copa Libertadores, ¿no? Cavani no rindió. Lamentablemente debo decir que no rindió. Porque yo deseaba que Cavani le vaya bien porque es un tipo que la verdad que aprecio. Pero lo cierto es que me tengo que sacar el fanatismo por Cavani. Tengo que decir, Cavani no rindió. De hecho, en Boca me animo a decir que hay un gran porcentaje que al día de hoy, si estuviese arriba de la mesa la posibilidad de renovar, no le renovaría. Entonces, a ese Cavani, Edgardo Novik quiere traer a Peñarol, con 38 años. Seguir trayendo jugadores viejos, jugadores prácticamente que retirados. No voy a decir que Cavani en este momento es un jugador retirado o un exjugador o juega como tal. No rinden Boca. Esa es la realidad. Entonces, nosotros traeríamos a Cavani en 2025 para jugar la Copa Libertadores, que él, dos años antes, ya no rindió. En la peor Copa Libertadores, prácticamente, que fue este año, no rindió con Nacional, no rindió con Racing, no rindió con Palmeiras, no rindió, obviamente, con Fluminense, ni tampoco en el campeonato local, con equipos que dejan mucho que desear. Cavani en Boca tiene dos goles. Uno que le hizo a Platense y otro que le hizo a Palmeiras en las semifinales. A ese Cavani se quiere traer para Peñarol. Lo curioso es lo siguiente. No me quiero meter tanto en lo político, aunque ya con hacer este video me estoy metiendo. Lo que quiero decir es que no quiero hablar tanto de Novik, ¿no? Sino que quiero hablar de la idea. Quiero hablar de Cavani. Quiero hablar de lo que le puede aportar en lo deportivo a Cavani. Que hoy en día, en el fútbol uruguayo, tal vez Cavani la puede llegar a romper. Pero seguimos con esa mentalidad solula. ¿Vos podrías traer a Cavani? ¿Con 38? Sí. Pero también con la mitad del dinero que puede llegar a cobrar Cavani. Te vas al Brasilera o B. Te vas a la Liga Colombiana y te traes un 9 como la gente, por ejemplo. Con 24 o 25 años. Te pongo un ejemplo nomás. Juan Cruz Esquivel. 500 mil dólares valía su ficha un jugador de taller de Córdoba. Y era un jugador puntero que lo necesitábamos en su momento. Es decir, que si empezás a rasquetear, si empezás a hacer un scouting, si empezás a hacer las negociaciones correspondientes, es posible que puedas conseguir a un 9 como la gente. No digo que Cavani no sea un 9 como la gente. Lo que estoy queriendo decir es que en el 2025 Cavani con 38 años va a hacer una carreta. Vamos a tener el mismo problema que tenemos hoy con Carlos Sánchez. Si Peñarol aspira a ser competitivo en los torneos internacionales, y cuando hablo torneos internacionales estoy hablando de Copa Libertadores puntualmente, no tanto de la sudamericana, Peñarol tendría que empezar a tener gente que contrate jugadores que estén a la altura de un torneo internacional. Porque yo ya no digo que estén a la altura de Peñarol. Porque con la vara bajísima que tenemos, estoy yo a la altura de Peñarol. Estamos hablando de la altura internacional. Que si Peñarol quiere apostar por lo internacional, Peñarol tiene que ir a buscar jugadores jóvenes, veloces y jugadores que rindan. Y alguien me podría decir, bueno mirá Fluminense, salió campeón de la Copa Libertadores con jugadores más 35. Sí, pero rinden físicamente, no vas a comparar. No vas a comparar el Pato Sánchez con Marcelo. No vas a comparar el Pato Sánchez con Felipe Melo. O con Cano. Son jugadores que físicamente están bien. Cavani no está bien. Cavani juega en el torneo internacional y lo cuidan en el torneo local. Es decir que no juega partidos en el torneo local para que no se lesione, para que no se rompa. Cavani a los 36 años en bocas de cristal. Lo están cuidando como si fuera, no sé, una porcelana de la dinastía china. No se caiga por favor porque esto es muy valioso. Si vos tenés que cuidar a un jugador así, a los 36 años, ¿qué esperamos a los 38? Si vos sos hincha de boca y estás viendo este video, seguramente podés comentar y me vas a decir, llévatelo ahora, ¿no? Porque no rindió, porque no estuvo a la altura. Y tal vez otros van a decir, bueno, Cavani no rindió porque el equipo, porque el entrenador, por muchas cosas. Porque la verdad que el equipo de boca no colaboró tampoco para que Cavani haga goles, ¿no? También es cierto que cuando Cavani tuvo claras, Cavani no las mandó a guardar. Hay de una parte y hay de la otra. Esa es mi opinión con respecto a lo de Cavani. Cavani me gusta como jugador, me encanta como jugador. Pero en el 2025, no, de ninguna manera. 38 años va a tener. Si vos decís, bueno, juega hoy en día, la está rompiendo como lo hacía Ibrahimovic, ¿no? Ibrahimovic con 36, la estaba rompiendo, no sé si en el Manchester o en el Paris Saint-Germain. Pero el tipo jugó hasta los 40 y pico en el Milan. Traeme un tipo físico como Ibrahimovic y bueno, te banco. Ahora, una carreta como Cavani, un jugador que está prácticamente para el retiro. Un jugador al que Bielsa lo está llamando para Bolivia porque con Brasil no está a la altura. Y vos te parece que es posible que en el 2025 este jugador esté capacitado o tenga el físico suficiente como para poder competir a niveles de Brasil e Irao. Porque contra ese nivel tenés que competir para salir campeón de una Copa Libertadores. La propuesta de Edgardo Novik habla de una propuesta que se mantiene al lineamiento que Peñarol tiene hace años, ¿no? Por eso repito que esto no es un patrimonio de Rublio. Rublio es uno más a la regla de lo que ha sido Peñarol durante muchos años. Jugadores que se vienen a retirar, jugadores lesionados, jugadores libres, jugadores que no los quiere ni la madre. Y vienen a Peñarol como si esto fuera una ONG. Como si esto fuera el Mides del fútbol, ¿no? Sería el refugio de los jugadores que nadie quiere. Vengan para Peñarol. Y bueno, la propuesta de Novik es la misma. Si Boca no lo quiere, que venga a Peñarol. La sobra de Boca venga para acá. Y él dice, él menciona, estamos dispuestos a competir con Boca. No, estar dispuesto a competir con Boca es pelearle a Chiquito Romero, pelearle a Medina, pelearle a Merentiel, pelearle a Paul Fernández. No a Cavani que está pronto para retirarse. Que ya le están haciendo los papeles y la bolsita y la cajita como en la cárcel, ¿viste? Que te ponen toda la ropita y todas las cosas y tu pertenencia en una caja. Bueno, lo mismo están haciendo con Cavani en cualquier momento los rajan. Porque lo trajeron como una propuesta política y lo trajeron como la apuesta para salir campeón de la Libertadores. No funcionó, ya no hay intenciones porque las elecciones se vienen ahora en Boca. Ya Cavani dejó de ser ese conejillo de indias para las elecciones. Entonces, si Peñarol hace fuerza ahora me parece que se lo lleva. Para mí, traer a Cavani en los 38 es más cholulismo que otra cosa. Porque para nivel de competencia internacional no te sirve. No compite, no compite con 36 menos con 38. Si viniese hoy a Peñarol posiblemente lo aceptaría, pero para que se retire en el 2024, ¿eh? No para que haga carrera. Porque Novik dijo, quiere seguir jugando. Y sí, yo también. Si a mí un cuadro me dice, Basáñez, potencia, me dice, querés jugar, que falta uno y juego. Obvio, yo también quiero jugar. Pero no me da el físico. No puedo. No tengo la experiencia. No tengo el nivel. Ni siquiera para jugar en potencia. Ni siquiera para jugar en hacerle un gol a la vida. Imaginate. El tipo le decís, querés jugar, sí. Bueno, te contrato. Esa es la vara para traer a un jugador. Traer al japonés que está jugando en Japón con 57 años, entonces. Pero te quiero leer. Quiero saber qué opinás con respecto a esto de Cavani. Dejame acá abajo en los comentarios que te voy a estar leyendo. Dale like a este video si aún no lo has hecho. Me ayudás un montón, ¿eh? Si le das like a este video me ayudás un montón. Suscríbete si aún no lo has hecho y te espero en el próximo video de El Paredón TV.